doy la bienvenida y saludo. Primeramente, Magíster José Fajardo, buenos días, un gusto tenerlo acá. Su saludo inicial. Qué gusto, estimado Segundo, saludar cordialmente a todos los que hacen este prestigioso medio de comunicación como también a la ciudadanía. Así mismo, mi estimado Julio, qué gusto, buenos días. Muy bien, doctor Julio León, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda su querida red de audiencia. Gracias, Segundo, por esta oportunidad que nos da para poder dar a conocer nuestro... Apeguémonos un poquito más, sí, ahí estamos. Muchas gracias, Segundo, buenos días a toda su querida red de audiencia. La oportunidad que nos da para dar a conocer nuestros planteamientos en beneficio de la sociedad cuencana y saludándole también a José, pues, y dejándole éxitos en esta contienda electoral. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que se diagnosticó dentro de los problemas que tiene la ciudad de Cuenca? Le pregunto a usted, José Fajardo. Bueno, no sé si soy apasionado, pero para mí el principal problema es que tenemos que cuidar la vida, ¿sí? La casa grande, el medio ambiente. El 73% del territorio de Cuenca está dedicado a la protección, a la protección, 23% a la producción y obviamente el 4% está dedicado a la urbe. Si no cuidamos la casa grande, si no regresamos la mirada al campo, que no hay otra forma de vivir y si eso no nos permite tener productos para llenar la barriguita, no creo que tengamos a dónde ir. Bien está las vías, las calles, el parque, las casas comunales, pero si nos olvidamos de cuidar la casa grande, que es lo único que podemos dejar de herencia a nuestros hijos o a nuestros nietos. La barriguita llena con productos sanos, difícilmente podemos hablar de otras cosas. Muy bien. El diagnóstico que usted tiene, doctor Julio León. Bueno, el sector rural prácticamente ha sido, como todo, siempre abandonado, son necesidades básicas, la vialidad, el transporte, la legalización de tierras, otras necesidades básicas como el agua potable, el alcantarillado, que no son satisfechas aún. Sin embargo, si bien se habla del medio ambiente, es sumamente necesario e importante, hay una declaración ya de los puencanos de que en los humedales no se debe tocar, no habrá proyectos mineros, pues habrá que respetarlo y tiene que ser así. Sin embargo, el restringir y ampliar la frontera agrícola a los productores tiene que tener algún incentivo, tiene que haber, de alguna manera, puedan ellos sentir incentivados para poder restringirlo. Y esto es importante, si bien las instituciones del Estado no están facultadas para determinados sectores, para determinadas áreas, sin embargo, pues la coordinación internacional es importante. Potenciar la producción es importante. ¿Por qué? Porque si es que vamos a darle un uso restringido del suelo, es necesario que se potencie la producción para que mejore la economía. Y en este sentido, pues, darle un doble uso, por ejemplo, al suelo. Una fruta y forestación con árboles que también contribuyen al medio ambiente y también, pues, mejoran la economía de la población. Y el suelo utilizarlo con proyectos hortícolas, que se daría un doble uso, mejorando la economía de la población. Ampliar también los potreros, que es lo que justamente pasa en estas zonas humedales, zonas hídricas. Entonces, es importante, entonces, que se lleven adelante proyectos silvopastoriles, proyectos que tienen franjas rompedientos, para que estos árboles también contribuyan a la naturaleza, pero permiten, de alguna manera, aparte de darle sombra al ganador, le permite, pues, ampliar los potreros y darle un uso adecuado para ir, digamos, a la par con la naturaleza. ¿En la expansión del suelo agrícola, usted está diciendo? Mientras unos dicen que hay que tener cuidado en el tema de la expansión del suelo agrícola, usted dice que hay que dar más oportunidad a esto, más espacio a aquello, doctor León. No, estoy totalmente claro. A lo mejor lo di a entender. Está restringida la puntería agrícola, pero hay que motivarla, hay que buscar alternativas, para que si me quedo, en vez de una hectárea, me quedo con media hectárea, esa media hectárea me rinda, me produzca lo que yo requiero y lo que requiero para, digamos, para mantener los mercados mismos, que hacemos nosotros los campesinos. Entonces, hay que potenciar esa producción dentro de esa misma media hectárea, como dando la asistencia técnica, mejorando la calidad de pasto, dándole una diversificación de cultivos, o sea, mejorar ese tipo de asistencia técnica. ¿Es posible aquello? Por ejemplo, dentro de las funciones que cumplen los concejales, ustedes que vienen del sector rural y que efectivamente es bastante importante saber qué es lo que plantean, ¿no? Porque dentro de las atribuciones que tienen los concejales, el artículo 58 es bien claro. Las dos principales es fiscalizar y legislar, ¿no? También intervenir con voz y voto, presentar proyectos de ordenanzas, que eso es algo bastante interesante, intervenir en el Consejo Cantonal. Para mí, el presentar proyectos de ordenanza que lo establece el literal B y el literal D son bastantes fundamentales dentro de la acción y el trabajo que desempeñan los señores concejales. ¿Hay cómo hacerlo a esto de lo que propone Julio León? Indiscutiblemente no le está prohibido ningún artículo, le prohíbe al concejal hacer gestión. En representación de mi pueblo puedo hacer gestión. Lo que me está prohibido es ejecutar obras, manejar dineros, que no lo estamos haciendo. Pero sí reclamar en nombre del pueblo, hay que exigirlo. Y por otro lado, la fiscalización y la legislación le compete a uno. Y el marco jurídico, las ordenanzas son las que generan la ejecución de obras, la ejecución de ciertas políticas que vaya incluso a operar el alcalde. Entonces, es posible. Perfecto. Magíster Fajardo, ¿es necesario generar este tipo de ordenanzas para incentivar al sector agrícola? ¿Cómo lo pueden hacer desde el Consejo Cantonal? Usted que es concejal, bueno, todavía en este momento está suspendido, solicitó, entiendo, una licencia. Pero es, ¿hay cómo hacerlo dentro del Consejo Cantonal, presentar ordenanzas, cuando al final el orden del día lo termina poniendo el mismo burgo maestro, el mismo alcalde? ¿Y es necesario tener estas ordenanzas, de hecho? Cuando legislamos a favor del pueblo y nos ponemos la camisa del pueblo, sí es posible. En esta administración no ha habido una mayoría absoluta, sí, han habido cinco partidos o movimientos en representación y con todas esas dificultades yo diría que ha habido muchos consensos en favor de la ciudadanía. Un tema de esos que es tan importante y es uno de los ejes en los que había sido mi propuesta de campaña y que se ha cumplido, es la planificación y el ordenamiento territorial del Cantón Cuenca. Y esa es una ordenanza que nos ha tomado casi tres años de trabajo. ¿El pediote y el PUCS? El pediote y el PUCS, exactamente, digamos en términos más reducidos. Bueno, pero su propuesta tuvo que haber sido apoyar entonces lo que proponía el alcalde, ¿o no? Era hacer la propuesta, sí, de hecho que ahí hubo los apoyos y también eso vino desde la cabeza, desde el alcalde que tenía la propuesta y ahí nos hemos entrado a trabajar, yo diría, los 15 concejales, con altos, con bajos. Yo nunca puedo decirles, fue un trabajo mío solito, ni del alcalde, ni como muchas veces se dice ustedes, se pusieron de acuerdo con el alcalde, no, ahí todos hemos aportado. En veces se han hecho por unanimidad con los 16 votos, otras veces con 13, con 14 votos, de hecho que sí, pero ahí está esa ordenanza, yo diría, madre como paraguas que va a servir para desarrollar una serie de ordenanzas que aún están pendientes. Esa es la columna vertebral. Esa es la columna vertebral, o paraguas también le llaman, sí, donde va a definirse una serie de actividades para mejorar la ciudad, para mejorar el cantón, para mejorar la producción, para mejorar la construcción, para dar otras salidas a la difícil situación que vive el cantón Cuenca. Muy bien, primero se debía de hacer esto para empezar a hacer lo que dice el doctor León, o cómo se lo entiende ahí. Bueno, las cosas son paralelas, son de idas y vueltas, o sea, mientras esperamos la ordenanza o la ley, tampoco podemos estar quietos, eso es cierto, hay que seguir haciéndolo y luego vamos demarcando. Sirve para planificar, que no ha habido una planificación por muchísimos años. ¿Está listo entonces? Eso está listo, ahí hay que trabajar, me parece que son como 19 transitorias que hay que comenzar a darle con alma, vida y corazón, porque ya pasó por registro oficial el PDOT PUCS, entonces ya tenemos ahí en las transitorias, hay limitaciones, hay 90 días, 180 días para ir haciendo cada una de las ordenanzas. Muy bien, ahí está claro entonces, se necesitaba el PDOT y el PUCS para hacer todo lo que usted está proponiendo, concejal. Entonces, prácticamente tenemos una mesa servida, ¿lo entiende así Julio León? Yo creo que hicieron todo lo que humanamente pudieron, pero debíamos ir más allá, especialmente el sector rural. Nuestras parroquias rurales abastecen los mercados de la ciudad, pero ¿quiénes son los que sienten el peso de cuidar los humedales? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que no poder construir, restringirse la frontera agrícola? Nosotros, los que cuidamos la vegetación, el medio ambiente, nosotros, y el que no puede dividir sus terrenos para dejar herencia a sus hijos en lotes pequeños, en el área rural, no hablo del urbano parroquial, sino más allá, somos nosotros para poder vivir dignamente. Yo creo que se merita que vayamos y tengamos que proponer una reforma de algunos artículos de la ordenanza, actualmente el uso de los suelos, porque el hablar de 500 mil metros en el sector rural, y actualmente no en el urbano parroquial, sino afuera, si yo tengo una propiedad de 500 metros cuadrados, y tengo tres hijos, no puedo dejarles de herencia, pues. ¿Por qué? Porque simplemente no podrán construir, no podrán darle escrituras en tres pedazos de 200 y pico metros. Pero podrían hacer departamentos, ¿no? Uno, dos y tres, ahí acaben tranquilamente. El problema es el siguiente, si yo quiero tener mi propiedad, y quiero de pronto pedir un crédito, no lo voy a poder, porque tendré que tener la asiquiencia, o sea, la voluntad de todos tres, y eso va a ser difícil, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes que tiene que anotarse, ¿para qué? Para que podamos tener cambios que beneficien con una realidad. Si bien el POUS, el PDOT, se han hecho lo que se ha podido, algunas cuestiones que son básicas, elementales, están allí, sin embargo, lo que acabo de anotar son sumamente necesarios, pues, es una voluntad del pueblo tener sus propiedades. Recuerde usted, cuando se hizo con SIG Tierras los catastros de suelos, simplemente se hizo un catastro para cobrar impuestos y nada más, pero ¿por qué no se les ayuda a legalizar? La ley dice que se tiene que pagar el propietario del terreno, y muchos de nosotros vivimos pagando sin tener un título de propiedad, simplemente porque nos catastraron a nombre nuestro, y esos catastros adolecen de muchas falencias. Entonces, los linderos no son los reales. Muy bien, entonces, un cuerpo de terreno debe de ser menos del que ahora se establece. Si, por ejemplo, hoy en día se pone de mil metros cuadrados, ¿no? Así es. Debe de ser de cuántos metros, de acuerdo a Julio León. Si hacemos una, digamos, si nos interminamos con una realidad, conocemos que el 85% está del área rural, no hablo de lo urbano parroquial una vez más, repito, sino del área rural, del área comunitaria, están sobre los 300, 350 metros cuadrados los terrenos. En eso se debería de ser, 300, 350. Tiene que compadecerse con esa realidad. Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, ahí usted también viene del sector rural y también sabe que las familias no son de 1.6 perceptores, como lo denomina el INEX, sino justamente los hogares monoparentales vienen a ser de cerca de 5, de 4 personas y todo eso. Esto se complica al tener un cuerpo de terreno que no esté más allá de 3 mil, sino vaya de mil para abajo. Entonces, ahí, ¿cómo poder hacer esto para arreglar las cosas en el sector rural? Magister. A ver, la parte de división de suelo o la parcelación de suelo es bastante complicado. A ver, si yo tengo terreno de mil metros y tengo 5 herederos, divido y toca 200 metros para cada quien, está bien. Y los que vienen atrás nietos, ¿hasta cuándo vamos a seguir dividiendo el suelo? Ese es un tema que nosotros lo hemos analizado bastante, bastante, que no vamos a dar espacio para las futuras generaciones, porque hasta cuándo dividimos el suelo, por eso es lo que se ha planteado. ¿Cuál es el cuerpo mínimo? El cuerpo mínimo, a ver, en la ruralidad estamos hablando de 750 metros. 750 metros. Sí, porque decimos que tiene que producir para comer. Y no hay cómo ponerlo a lo que plantea el doctor Julio León, de 350 a 300, que tan difícil es, porque si hay tres hijos, el ejemplo que nos pone Julio León, no vamos a poderlo dividir en estos tres hijos, y esto es un común denominado, es un problema. Es un problema serio, yo insisto, hasta cuándo dividimos, si dividimos el terreno hoy, a lo mejor es posible, y mañana cuando el que tiene 200 metros, tiene 5 hijos. Otros hijos más, hay que ponerlo en 50. A ponerlo en 50, bueno, y en 50 para qué le sirve, y ya tenemos ese problema en algunos lugares, sí que se ha retrasado así, y hay terrenos que no sirven absolutamente para nada, o tiene que vender, o tiene que juntar con alguien para poder construir. Entonces, es imposible que eso pueda darse con el tierra. Hay que tener reglas claras ahí, y es verdad, pues, porque después, si lo dividimos a lo que usted plantea, 300 vueltas tienen hijos, hay que seguirlo dividiendo, y al final, no va a quedar mayor cosa, doctor León. Primero, es bien que prioricemos el ambiente en que estamos, pero la tierra, el ambiente, el medio ambiente, tiene que comparecerse con la sobrevivencia del ser humano. No podemos priorizar al ambiente y desaparecer al ser humano. Entonces, yo creo que tiene que comparecerse con esa realidad. Pero debe seguir de la mano, doctor. Claro, pero si vamos a poner un límite de 350 metros es porque queremos legalizar. De lo contrario, pregunto, ¿cuándo se van a legalizar el 95% de terrenos en el área rural que no están legalizados? Definitivamente corremos una serie de riesgos. Primero, no somos propietarios, ¿no es cierto? Segundo, cualquier otro de dinero puede venir a tomar porción, y eso los que estamos en el área rural lo conocemos. Hay muchos tipos que tienen dinero, que por la fuerza van, sacan, alamblan y se hacen dueños de lo que no es de ellos, de lo que es nuestro simplemente porque por tradición o por posición. Pero hay que legalizar, y la autoridad está justamente para darle seguridad también a la propiedad privada. De esa manera, yo creo que, claro, va a haber un límite. Hoy decimos 750, pero podríamos poderle ponerlo en 350 o 300 metros, que sería lo mínimo para poder legalizar esta situación. No es que vamos a seguir retaseando, pero si es que la ciudad avanza, yo pregunto, ¿vamos a crecer en altura cuando en la ciudad también estamos con problemas? Que en determinados lugares no podemos crecer en altura. Que en determinados lugares, otra cuestión, no podemos avanzar en, digamos, en extensión. 60 metros cuadrados una casa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en una casa de esta naturaleza? La población va a seguir creciendo. No ha dado éxito los mecanismos que se han dado desde la élite para controlar, digamos, el crecimiento habitacional, ¿no es cierto? Es imposible. Seguimos teniendo hijos y no ha parado esta situación. Entonces, hay que irse compareciendo con la realidad. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay suelos que pueden ser utilizados, suelos que no son productivos, que hay que volverlos productivos. Pero no está prohibido al municipio hacer una coordinación interseccional, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, para poder llevar un trabajo coordinado. Muy bien, doctor Magíster Fajardo, no mismo hay cómo. Porque tenemos dos posiciones. Julio León señala que aquí, en el caso de llegar a la Consejalía de la Ciudad de Cuenca, y representante del sector rural, va a proponer. Y de hecho, si hay cómo. Porque en el primer año de quien asuma la administración municipal, de acuerdo a la normativa legal, de acuerdo al cotada, hay cómo reformar nuevamente el pedioté y el PUCS, y ponerlo también de acuerdo al plan de trabajo. Tenemos dos posiciones. Julio León propone que sí, efectivamente, no hay que tener de 750, sino que hay que tener un cuerpo mínimo de 350 metros aproximadamente. José Fajardo, no mismo hay cómo, o sí se podría llegar a algún tipo de consenso. Todo es posible, o sea, yo no quiero decir esto es solamente blanco y negro. Recordar a los ciudadanos que nos están escuchando y los que están en promoción para llegar a la Consejalía. Una cosa es ver desde fuera, otra cosa es ya estar adentro. Pero los dos han sido consenales. En todo caso, en todo caso, nada, absolutamente nada está escrito en piedra. Si nada está escrito en piedra, eso se le puede rever. Oiga, y si eso, los cambios van a servir para que mejoren las condiciones de la ciudadanía en general y de la ruralidad en sí, pero bienvenido, si de eso se trata, si allá apuntamos y allá vamos mejor. Y lo otro es que también hay que trabajar en el tema ahí de incentivos, porque muchas veces se dice que hay que cuidar la casa grande, hay que cuidar el ambiente, pero a mí me preocupa porque usted va y ve, no hay una quebrada limpia en el Cantón Cuenca, sí, salvo quizás Chaucha y Molletur, no hay una quebrada limpia, entonces no estamos, tenemos una deuda. Pero también decimos, a ver, el campesinado o la ruralidad tiene que cuidar el ambiente, tiene que cuidar aquello, sí, pero ¿y de qué vive y de qué come? Porque no va a pasarse cuidando y en la parte urbana lo que hacemos es, ahí recibimos nomás el agua. Bueno, muy bien, entonces sí hay voluntad para hacerlo, en el caso de que nuevamente se replantee eso, porque también sí hay necesidades, pero también hay que tener en cuenta que hay que poner orden, ¿no? Y si es que ya se ha considerado, entiendo de que dentro de la planificación que tiene para la ciudad de Cuenca, se estableció estos márgenes, pero basado en normas meramente técnicas, no políticas, y hay que planificar una ciudad no a son o acorde a una promoción o a una proyección política, sino meramente técnica, concejal. Bueno, tiene que ser técnica social e incluso jurídica, ¿no? Porque hay leyes que, y la misma constitución que a lo mejor nos limita ciertas cosas que no podemos hacer, una cosa es decir, y el doctor sabe que hay leyes, sí, también encima, y que hay que basarse en torno a eso. Ahora, obviamente, si es que no permite solamente poder hacer ordenanzas y depende de leyes, también hay que trabajar de la mano con los señores asambleístas para que hagan las respectivas reformas. ¿Se necesitaría una reforma únicamente, doctor, o qué es lo que se necesitaría? ¿Se necesitaría ir a más allá? Bueno, el sustento legal existe, ¿no? Tenemos 111 mil normas jurídicas, más de 60 mil leyes vigentes, y hay que saberles dar el uso adecuado. Las normas, las ordenanzas son, digamos, normas que están más abajo y que tienen que sintonizarse con la ley. Por decir algo, para los terrenos que tienen vocación forestal, el artículo 520, literal, dice claramente que tienen que ser reaccionados. Hoy el municipio está cobrando de áreas que son con vocación forestal. No se le excepcionera, por ejemplo, a los ancianos, que ellos si no tienen un patrimonio de 500 salarios básicos unificados, o sea, más o menos un patrimonio de 200 mil dólares, pasado eso tienen que pagar, sin embargo, están pagando ese tiempo. Y eso que dice el artículo 14 de la ley del adulto mayor. Entonces, este tipo de cosas ya están hechas. Lo que hay que hacer es respetar y que haya la voluntad de los concejales en sintonizarse con las necesidades que tiene nuestra población rural. Voluntad política, eso es lo que significa. Vamos a otro eje, el tema de la movilidad. Y usted, del sector rural, ha constatado que esto es un problema, este es el común denominador que tienen los sectores rurales, pues no tienen acceso al servicio de transporte. ¿Hay cómo trabajar eso en base a qué? Le pregunto a José Fajardo. A ver, primero recordar que la ruralidad ha sido históricamente rezagada. Yo recuerdo que cuando iniciábamos la administración, los buses que en Cuenca, en la ciudad, ya no daban más, si solo votaban un bus, ellos los mandaban a la ruralidad. Así es, los que sacaron de aquí de los 475 fueron a parar. A parar, así mismo es. Entonces, eso ha sido una pelea permanente para que se considere a la ruralidad como a la parte urbana, como seres humanos, que eso somos, que tenemos dignidad. Y por eso se ha peleado y ahí está. Y también se ha trabajado en torno a estudios técnicos para poder hablar de lo que es el pasaje, porque también a veces se dice, aquí estamos a pérdida y la gente tampoco tiene dinero para pagar. Se ha trabajado también en eso y se ha podido, yo diría, conciliar de alguna manera con los señores transportistas para que tampoco vayan en pérdida, pero que tampoco vayan a meter la mano al bolsillo. Pero se sigue teniendo un servicio de transporte precario en los sectores rurales. Indudablemente, sí, necesitamos transporte, no solamente transporte urbano. No, existió una visión, una planificación directamente ahí, en el sector rural. De momento se está haciendo estudios para saber la necesidad, sí, de qué transporte más necesita la ruralidad. Estamos en eso, entiendo que ya se firmó el convenio para que se haga ese estudio técnico. Mire, todavía siguen existiendo estos problemas. Gente que se traslada en el balde de las camionetas como si fuese ganado. Y eso no es correcto. Dice que todos somos iguales ante la ley. Lo establece el artículo 11 de la misma Constitución de la República del Ecuador. Y el artículo 52 dice que tenemos derecho a tener servicios de óptima calidad y encima de esto de yapa de calidez. Esto no ha llegado al sector rural. Usted en el plan de trabajo propone promover una movilidad integral, fortaleciendo controles de señalización en el sistema normativo, que permita a la ciudadanía una mayor seguridad, participación con los GAT. El incremento de frecuencias, buses, establecer corredores, conexión desde las zonas rurales hacia la ciudad, incrementar el servicio de transporte mixto, mixto taxi en las zonas rurales. Estas son las metas que propone Julio León. ¿Usted lo puede hacer? ¿Estamos bien cuando las funciones son otras? Bueno, no son las funciones, son las funciones. ¿Por qué? Porque hay que entrar bajo la normativa legal. Decía que toda norma, una ordenanza sirve para poder aplicar, es el sustento legal para poder aplicar cualquier política que tenga el alcalde. Y en este caso, pues, simplemente habrán ordenanzas que reformar, como en el caso de la ordenanza de entrega de títulos habitantes. Hay una resolución que tienen también de políticas para entrega de títulos habitantes y esas incluso fueron violatorias a algunas leyes que atentaron incluso contra la ley de compañías, un ejemplo, ¿no?, que no las quiero tocar en este momento. Sin embargo, pues, el sector rural no ha sido atendido como es necesario. A muchas comunidades no llega el bus. En las que llega, las frecuencias son deficientes. No llegan las que deben estar allí. El trato que les dan a los pasajeros, los señores conductores, al no llevarles, muchas veces están compitiendo entre ellos. Al no quererles cobrar al adulto mayor la mitad de pasaje. Hay que hacer la autoridad del municipio, tiene que hacerlo. Y nosotros bajo fiscalización lo podemos exigir. No es que no se la pueda hacer. Hay que exigir a los organismos municipales, pues, que cumplan y se compadezcan con esta realidad. ¿Que se municipalice? No, no estoy de acuerdo con eso. Simplemente que se dé el control adecuado. Pero, por ejemplo, en los sectores rurales existen los informales. Los informales que no están ahora, están 10, 15 años ahí esperando que se les conceda un título habilitante. Los estudios técnicos no reflejan esa realidad. ¿Por qué? Porque los estudios técnicos se hacen desde el escritorio o apenas salen al centro parroquial. Tienen que ensuciarse los zapatos y salir a los sectores comunitarios. Donde están los que están sirviendo ahí, los señores taxistas, señores camioneteros, 10, 15 años esperando una habilitación. ¿La propuesta entonces es incremento de las unidades? Indiscutiblemente tiene que incrementarse. ¿Más tiempo los habilitantes? Pero es que es real. Incluso yo voy más allá. Propondré bajo una reforma de ordenanza de que donde haya 60 o 100 familias tenga una flota vehicular de 5 unidades porque es indiscutible. Si yo tengo mi flota vehicular en mi comunidad, tengo confianza con quien mandar. Ustedes saben los riesgos que estamos ahora en el aspecto delincuencial. No le podemos llamar al taxista o al camionetero de otro lado porque por la distancia nos cobra más en ir y volver, etcétera, etcétera. Muy bien, pero esto va a presentar a través de una ordenanza. De una reforma a la ordenanza. Reforma a la ordenanza, que sí lo puede hacer. José Fajardo, ¿qué es lo que me dice sobre esto? Necesitamos más camionetas. Hay personas que tienen unidades de transporte y el transporte irregular o informal que efectivamente existen las comunidades. Igualmente, trabajan con regulación o sin regulación, pero igualmente prestan servicios. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ahí? ¿Y qué es la solución que puede generar usted ahí? Bueno, yo aquí quiero hacer una pequeña aclaración. No son informales, son emprendedores. Si la necesidad les obliga a trabajar porque tienen que mantener a su familia, entonces arriesgan su dinero, más que sea vendiendo su pedazo de terreno, su vaquita, lo que sea, ¿no? Entonces son gente para comprar su carro. Son gente que sueñan su emprendimiento, que sueñan en cómo vivir con la familia. Yo quisiera que eso de informales se le deje a un lado. Eso dice la ley, pues, ¿no? Bueno. Antes decía ilegales, ahora dicen informales. Por eso, más técnicamente lo digo así. Sí, pero, bueno, en todo caso yo no comparto mucho con eso porque son gente realmente que arriesga su dinero, que está de sol a sol y está para dar el servicio. ¿Por qué no regularizarlos? El otro tema es lo que explicaba, estamos en proceso ahora, sí de que se haga un estudio para ver la posibilidad de cuántas unidades realmente necesitan ya haciendo un estudio técnico. Se está trabajando en eso. ¿Ya hubo un estudio en la administración, por ejemplo, anterior? ¿En dónde eran irrisorios los cupos que se proponían? Sí, así vemos, 130 cupos, pero realmente eso se ha dicho que es poco y ahí esta gente que está haciendo este trabajo, sí, por algo ha de ser, ¿no? No es que, si es que hay suficientes unidades, no necesitan realmente trabajar en estos emprendimientos. Entonces, es necesario, sí, de que se vuelva a hacer un estudio y eso es lo que se planteó porque creemos que eso es poco, esperemos que eso resulte. Pero un estudio, un estudio, un estudio magíster, en los meses en donde exista demanda, porque el estudio anterior se lo realizó en meses de vacaciones, entonces ahí no existe ni mucha demanda del servicio de transporte y por lo tanto determinaron eso, que eran 130 y por ahí otras unidades más del transporte y encima de ya, pues, eso le pusieron de que no es de que se van a crear otras compañías, otras asociaciones de transporte, compañías, creo que determinaba esto, sino que a las que ya existían se les iba a dar unos cupos más. Entonces, dentro de esta situación hay un problema, porque en la misma compañía dice, muy bien, tú eres mi pana, vente acá a la carpeta, ponte para acá, mientras que se lo sigue dejando a los emprendedores, a los cuales ustedes llaman por un ladito. Efectivamente, y muy buena la observación, y yo voy a ir con esa observación a este nuevo estudio que se va a hacer, que se haga así en un proceso bastante amplio, donde también se considere las horas pico, se considere el tiempo que hay más movilidad y quizás en tiempos donde haya vacaciones, realmente yo en eso no me había dado cuenta, quizás sea uno de esos el motivo porque se han sacado pocas unidades realmente, son 130 y la demanda a la vista, a la vista es bastante amplia. Muy bien, existe, sí existe esta predisposición, hay cómo trabajar así, doctor León, y eso es bueno, pero ahora el estudio, ¿qué es lo que debería de tener? De acuerdo a lo que usted también, porque usted ha realizado un seguimiento y ha estado en esa área, ¿qué es lo que se debería de tener? Existen más de 2.600 solicitudes en el EMOP, entonces yo creo que es suficiente como para poder orientarse la necesidad que tienen, por un lado como un derecho al trabajo, los que quieren estar en este emprendimiento, los que quieren, lamentablemente, las leyes informales, pero también eso demuestra la demanda existente porque ellos están ahí trabajando, entonces yo creo que tiene que hacerse un estudio de campo, un estudio de territorio real, saliendo a esos sectores para realmente ver la necesidad que tienen nuestros sectores comunitarios, yo creo que si hay la voluntad de los concejales, la voluntad política, se tiene que comparecer con la realidad del pueblo, es necesario, pues si nosotros no se hace hasta allí, llegaremos, porque recuerde cuando estuvimos nosotros, dimos en el periodo 2009-2014, dimos 830 cupos, de hoy acá en 10 años apenas se han dado 130 cupos, 130 que no abastece prácticamente nada. ¿Se basó en ese estudio? No, ese estudio se hizo posterior al que hicimos el nuestro. ¿De que ya se lo dio? Sí, se dio otro estudio. Porque la demanda era sumamente superior a 130. Así es, 100%, se quedó tal vez comparecido con 0.5% de la realidad, entonces yo creo que es necesario que la EMOB, tanto la Dirección de Movilidad, hagan los estudios reales, como digo, sintonizándose con las comunidades, yendo allá, haciendo las encuestas, haciendo, digamos, el trabajo de territorio, de lo contrario, van a salir como salieron la primera vez, y le voy a contar como anécdota, cuando estuvimos nosotros, pues se contrató a Torres Bustillos, para que haga los estudios estos de campo, y resultó que nos dieron 210 cupos, y como chiste, a Octavio Cordero, para eso le dieron un cupo a una parroquia, y bueno, les dije que realmente no le den nada, pues tuvimos que volver a reorganizar esto, también integré esa comisión, y terminamos dando 830 cupos, que era para comenzar, hoy creo que debe darse otra cantidad similar o superior todavía. Muy bien, Magíster, el tema del medio ambiente es un asunto bastante importante, que es lo que se puede hacer, en el caso de que nuevamente llegue a la concejalía, desde el sector de la conservación de las fuentes hídricas, me refiero a los proyectos mineros, que es un tema que pocos han ido, entiendo de que usted si fue a Río Blanco, usted si fue a Río Blanco, y ahí determinó, y ahí observó las necesidades que tienen aquellas comunidades, que hoy en día las han dejado a un lado, que es lo que se va a hacer, en el caso de que nuevamente el electorado diga, vamos a José Fajardo a apoyarlo, y que llegue nuevamente a la concejalía, su posición bien clara en esta materia, la minería. A ver, el tema de la minería es un tema delicado, a mí más me preocupa, es cómo está dándose, o sea, dicen no a la gran minería, pero la pequeña minería está siendo igual de esto. Y la ilegal. Y la ilegal, o sea, es un tema súper, súper complicado, ahí tener en cuenta que el tema minero, primero que es un tema estatal, no sé, es tema de gobierno, nosotros solamente estamos en el control del suelo, sin embargo, sin embargo, ahí ha habido un pronunciamiento del más del 80% de los cuencanos, diciendo no a la minería en las fuentes de agua. El otro tema es que ahí, decía al inicio de mi intervención, de que solamente le decimos a la gente, cuide el espacio, cuide el medio ambiente, sí cuide las fuentes de agua, y yo siempre digo, y que come la gente. Entonces, ahí nosotros tenemos, o tengo dentro de mi plan de trabajo, sí desarrollar una ordenanza de incentivos, es decir, para que todos colaboremos, sí con la gente. Alguna vez poníamos el ejemplo, si decimos a los bananeros, colabórenos con los tantos camionados de guineo para dar a la vaquita que está arriba, entonces, el campesino ya no amarrará la vaca en la vertiente de agua. Así cosas sencillitas, eso necesitamos. Quizás otro de los incentivos puede ser, a ver, los que están ahí, que el municipio no cobre el impuesto, por ejemplo, puede ser. Otro es que se pueda también dar la parte o la asistencia técnica. Nosotros estamos trabajando ya en 180 emprendimientos. ¿Y a las empresas? ¿Qué es lo que hay que decirles? A la empresa hay que decirles, bueno, eso es que se arreglen con el Estado, no sé por qué, es un tema complicado, que el Estado es lo que ya les ha concesionado, ahí yo tengo un vacío en mi mente y digo, a ver, si ya están concesionadas, ¿qué va a hacer el Estado? Entonces aquí la pelea ni siquiera sería con las empresas, sino con el Estado, para que el Estado vea que hay que cuidar la casa grande, que hay que cuidar la vida, que si no cuidamos la vida, mañana estamos condenados a morir. Muy bien, es suficiente las propuestas que genera el candidato a la concejalía, José Fajardo, doctor León. Bueno, la resolución de los cuencanos está tomada a lo largo de la consulta y creo que eso hay que respetarla, ¿no? Sin embargo, pues, cuando se habla de motivar, hoy hay una consulta popular y ahí pues hay una pregunta clara que dice que es justamente para poder dar incentivos a quienes cuidan estas humedades, desde el gobierno viene esa propuesta, no soy favorable ni, digamos, simpatizante al gobierno, pero haré notar que eso está ya en juego, digamos, dentro de la consulta. Ahora hay que ir más allá, si se habla de agua, por ejemplo, los sistemas de agua comunitaria, por ejemplo, se mantienen en base a mingas, en base a aportes propios de la comunidad, cuando etapa colapsa, colapsa etapa, ¿por qué? Porque ya las fuentes hídricas están secadas, porque la población ha crecido, entonces ellos suplen la necesidad del servicio de etapa muchas de las veces, ahí tenemos en Baños, en Sinincai, en Quingeo, casi en todas las parroquias tenemos los sistemas de agua comunitaria, hay que promover, y estamos nosotros tratando de proponer que se destinen a través de una reforma de ordenanza, porque no hay una ordenanza concreta comparecida con esta realidad, hay una ordenanza que es para uso de vías y cauces y mantenimiento de cunetas, otra que es para la planificación de los sistemas de agua con etapa, pero no habla del mantenimiento de sistemas de agua comunitaria, propondremos una reforma o crearemos una ordenanza después del estudio que se haga, para que destine un recurso de dinero o un presupuesto concretamente para el mantenimiento de los sistemas de agua comunitaria que son básicos y eso digamos es más que básico es una obligación del Estado. Así es, una cosa es el agua y otra cosa es la minería, claro, que de ahí justamente se utiliza para realizar actividades mineras, pero puntualmente en el asunto minero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en el asunto minero dije que hay que respetar lo que la consulta popular lo dijo, no minería en los humedales, no minería en las áreas de fuentes hídricas y creo que está claro el asunto y eso lo respetaremos y lo apoyaremos. Hay que hacer un consenso entonces entre quienes lleguen al Consejo Cantonal porque las posiciones después, cuando están de candidatos hablan bonito, pero cuando ya están dentro del Consejo Cantonal los unos que dicen que sí, que no es técnico, el otro que le hace un juego por acá y al final terminan saliéndose cada quien por su lado. Magister. Y yo decía también al inicio de mi intervención de que si legislamos en favor de la sociedad, de las comunidades, de los pueblos, ahí no habrá banderas políticas, ¿sí? Más bien tiene que haber los consensos, cuidar la casa grande que tenemos que dejar de herencia a nuestros hijos o a nuestros nietos, eso es súper... Todo lo que está a favor entonces de la protección del medio ambiente de fuentes hídricas, entiendo, y su función es no a la minería. Definitivamente, no a la minería porque tenemos cosas desastrosas que conocemos, peor que se trate en fuentes de agua, si no cuidamos el agua, si no cuidamos el aire, el suelo para producción, tendrá que darse los incentivos necesarios para que la gente que vive ahí nos ayude con el cuidado, eso es un hecho, así tiene que ser, si no conozco que haya ordenanzas de incentivos, por eso es que planteamos, pero si es que las hay, mejor que las hay, habrá que ver las respectivas reformas, pero de lo que conozco los incentivos aún no se han dado, aparte de eso, no solamente que es un tema de municipio ni de institución ni de estado, porque también el aire se beneficia internacionalmente, entonces tienen que aportar para el cuidado de la casa grande, los bananeros, los cacauteros, los floricultores, los que utilizan las aguas o las juntas de aguas también tienen que cotizar, tienen que apoyar para eso, porque todos nos beneficiamos. Perfecto, vamos a otro tema, si el día de mañana, a ver, ya digamos, ya llegamos al otro mes, salen electos, ¿cuántas ordenanzas usted, doctor Julio León, es la que tiene previsto generar para la ciudad de Cuenca y que se van a beneficiar más los sectores rurales, porque están apuntando a la consejería rural, ¿cuántas son las ordenanzas y cuál es el orden, por orden de prelación, hablemos de aquello? Tenemos varias, una que tiene que comparecerse con la realidad que vive en nuestro sector rural, especialmente para mejorar la economía y vamos por la reforma a la ordenanza de turismo para que los incentivos o más bien la publicidad que se utiliza aquí en Cuenca en supuestamente en hacer conocer lo que se ha hecho o lo que ha hecho el Burgo Maestre, pues sea reorientado para que se publicite las bondades turísticas que tienen nuestras 21 parroquias, las comunidades de las 21 parroquias rurales, hay que hacer un catastro, nosotros tenemos un catastro turístico, propondremos pues esa ordenanza, reforma, una reforma, es una reforma, una reforma, ¿qué más está en agenda usted? Una ordenanza que destine recursos para el mantenimiento de los sistemas de agua comunitaria, como ya expuse hace un momento, otra reforma a los PUCs, como había especificado anteriormente, es sumamente necesario para ver el número, digamos, la extensión del lote mínimo y otras más que incluso en el área urbana se tienen que hacer cambios, solo debo hacer notar que, por ejemplo, en esa ordenanza dice que los cerramientos tienen que ser solamente un metro y el resto tiene que ser vistoso, con la delincuencia que vivimos tenemos que abrir y exponernos hacia esa delincuencia, eso tiene que cambiar y varias otras cuestiones que no se comparecen con la realidad. Muy bien. Otra ordenanza que proponemos es una ordenanza de protección al vendedor ambulante, esta ya se sintoniza con la ley que está vigente, la ley de defensa y desarrollo del trabajador autónomo y del comerciante minorista, entonces simplemente hay que sintonizarse con esto y darle la normativa cantonal. Para no quitarle los productos. No solo quitarle sino destinarle los lugares para que puedan trabajar, se puede cerrar una calle tranquilamente y se lo ha hecho por otras cosas, por otros motivos, recuerden ustedes recién los accidentes que pasaron por el asunto de carreras automovilísticas, ¿por qué no darle a quien quiere subsistir y a quien nos mantiene? Pero tampoco vamos a hacer un caos, pero tiene que ser debidamente organizado. Pero si habrán calles o habrán sitios o espacios públicos que pueden muy bien ser utilizados para esto. Otra ordenanza que proponemos es ordenanza de defensa y protección a los recicladores. Tenemos recicladores que viven a la deriva y hay que darle la oportunidad para que ellos puedan incluso industrializar el producto que ellos están reciclando. Esa es otra de las ordenanzas que también propondremos. Y una ordenanza para el emprendimiento juvenil que es básico. Los jóvenes tienen que pensarse en el futuro de ellos. Hoy los profesionales tenemos en cantidad pero no tenemos plazas de trabajo. Pero si ellos son emprendedores, dándoles por ejemplo la oportunidad de que en donde la plaza donde está la EDEG o el mismo San Francisco en vez de darle a personas que negocian con esos puestos supuestamente empresarios que cobran por ir a exponer los productos, se les dé cada dos meses o perdón, cada mes dos exposiciones gratuitas de sus productos dándole la información necesaria para que tenga el consumo y haya demanda buscar de esa manera que esos microemprendedores se conviertan justamente en emprendedores y en empresarios futuros. Esto sería su plan de trabajo, cuatro ordenanzas y dos reformas. Así es, hay muchas más que no me podría decir pero tenemos cuatro años pero con estas iniciaríamos. Una ordenanza por año no está muy poquito. Por eso le decía tenemos varias más, puedo decirle algunas otras que tenemos que tenemos como reformas. Por ejemplo, hay que buscar a los estudiantes del sector rural que pasamos una pandemia y que las escuelas por ejemplo no podían tener acceso al internet. Los estudiantes peor y si nadie está excepto de que se pueda pasar esto o peores cosas que la pandemia que pasamos. Es necesario promover un sistema de internet que llegue a los sectores rurales pero que tenga si no tenemos la posibilidad de trabajar que sea gratuito. Esa es otra de las ordenanzas que propondremos también de internet gratuito para los estudiantes de bachillerato del sector rural. Por ordenanza. Por ordenanza. No, 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 no es de que pueda dar. Muy bien. Bajista José Fajardo, ¿cuántas ordenanzas y cuántas reformas va a proponer? A ver, primero que nada ya hemos hecho la ordenanza del pediotepo. La otra ordenanza que ya queda lista que es la de delegación de competencias, en donde los presupuestos participativos se han elevado del 50%, del 6.2% millones a 9.3 millones. Ninguna parroquia, ninguna junta parroquial, ninguna va a coger menos de 200 mil dólares. Es decir, y ahí están sumados algunos parámetros, como es medio ambiente que está, me parece que el 3%, se reconoce a las parroquias que conservan el medio ambiente y ya está uno de los incentivos ahí. Está en las necesidades insatisfechas, también tiene un rubro adicional, es decir, yo, para recordarme así clarito, si el CAI, por ejemplo, que cogía 150 mil dólares, ahora va a coger 250 mil dólares, es decir, ya se ha trabajado y ya se han elevado los presupuestos participativos. Yo tengo aquí unas cuatro ordenanzas que me parece que son importantes. ¿Son ordenanzas o reformas? ¿Cuáles son? Yo creo que para mí son ordenanzas porque hay que tomar toda la riqueza que tiene el Cantón Cuenca, que son los caminos históricos, sí, ahí está el camino del Inca, ahí está el camino de Cancia Morena. El tema cultural de Apunta, muy bien, usted está diciendo el molleturo. Molleturo, el camino del Inca, que se conoce, que se conoce. Yo he estado ahí, ¿cuántas ordenanzas va a dar para la ciudad de Cuenca en un periodo de cuatro años? La parte turística, ¿no es cierto?, para recuperar los cerros ancestrales y para los caminos y para todo lo que es la parte arqueológica, ¿no? No nos olvidemos que hay una riqueza cultural de años atrás. Concretémonos, puntualicemos en las ordenanzas. la otra que tiene que ver con la recuperación de la soberanía alimentaria, sí, ya tenemos propuesto que se genere un instituto de investigación, eso está propuesto en el periodo de PUCS, donde se pueda recuperar soberanía, donde se pueda recuperar las semillas, hay más de 200 semillas de cada producto que están olvidadas o perdidas, ¿sí?, y no hay soberanía ni productiva ni alimentaria, entonces, esa ordenanza tiene que irse junto a este planteamiento y tenemos que trabajar. Otra ordenanza que había dicho ya que son el tema de los incentivos y la otra ordenanza que tiene que ver realmente con el manejo de todo lo que es el sistema ambiental, básicamente, la redídica. Tengo más o menos siete ordenanzas, les voy a preguntar esto a usted, candidato León, usted ha propuesto generar más o menos entre cuatro ordenanzas por orden de prelación y cuatro reformas, si no las compré, si llega usted a la concejalía y no veo esto, ¿cómo le va a explicar a la ciudadanía? Es importante indicarle que las propuestas se hacen y es el consejo cantonal el que tiene que aprobarla, habrá que llevarles al pueblo para que vea cuáles son los que hablan bonito afuera y los que votan en contra del pueblo adentro, entonces, es necesario que ellos conozcan que es en base a la votación del consejo cantonal la que tiene que salir, pero la propuesta lo haré, lo presentaré y estoy seguro de que los que tienen conciencia y que se sintonizan con la realidad que vive el sector campesino van a votar a favor Yo les voy a contar a las ordenanzas por si acaso, si llega usted a la concejalía voy a estar ahí viendo cuántas ordenanzas usted presenta y hacerle acuerdo, esto al final ya queda grabado, ¿no? Así es. De todas maneras y si no hay, pues me va a tener en la puerta de la oficina cuestionándolo a cada rato, cuatro, cuatro, ¿no? Estamos de acuerdo. Así es, estas son para el primer año, es más, ni siquiera son para los cuatro años. Wow. Espero que, como hoy nos estamos reportando, nos dé el seguimiento necesario, segundo. Perfecto. ¿Qué va a pasar si no cumple el concejal Fajardo? No es tan fácil, sí, por eso, yo he mirado que estas cuatro ordenanzas, sí, cuatro ordenanzas, si eso se cumple en cuatro años, quiere decir que se ha trabajado. ¿Una por año? Así mismo. ¿No se están jalando las cuadras usted? Puede ser que así sea, pero esto hay que trabajar con la gente, esto hay que trabajar en territorio, no es cuestión de sentarse y escribir cualquier cosa. Muy bien, usted va a entregar cuatro ordenanzas, pero ya ordenanzas, no propuestas, no más. Hay que trabajar, porque proponer puede quedar en el archivo ahí guardadas para siempre, sí, la idea es que eso podamos hacer y ahí, aunque sea con presión de la gente, pero ese es un tema urgente, necesario, si es que eso no se hace, yo insisto, no estamos haciendo nada. perfecto, puntualmente, si llega a la concejalía, usted se va a urbanizar o va a estar viendo al sector rural, porque los concejales rurales siempre terminan siendo urbanos y se olvidan de la ruralidad, concejal Julio León, candidato. cuando fui concejal anterior, pues muchas de las veces no me encontraba en la oficina y eso fue el cuestionamiento que me hacían algunos, decían, no, yo paso en las comunidades, en los sectores rurales y hoy con un poco más de experiencia, conocimiento de la tema, por eso es que nosotros proponemos la ordenanza, porque ya hemos consensuado con la gente, porque no es lo que yo, Julio León propone, esto es de varios sectores, del sector comunitario que ya han consensuado y sabemos, ya elaboraremos obviamente la propuesta, es fácil elaborarla, pero lo difícil es que el consejo cantonal lo apruebe, pero ahí tendremos la presión necesaria y espero que la prensa también esté presente para que esto se haga realidad. Perfecto, espero que sean tolerantes también en el caso de que llegue, ha existido tolerancia aquí, cuando Julio León estaba de hecho de concejal, existía bastante tolerancia, existía bastante seguimiento y encima de esto se trabajaba directamente en las comunidades, porque nos hemos encontrado en las comunidades, al igual que José Fajardo, que siempre está recorriendo y andando y batiendo un poco el lodo, cuando hay que batir el lodo y también un poco, como se dice coloquialmente, tragando polvo, cuando hay que tragar polvo, candidato. No sé si me permite, pero a ver, yo conocí una comunidad que se llama Carguita, a siete horas todavía, a Nomo de Mula. Sí, usted también la conoce, ¿no? Julio León también estaba ahí. Allí, si bien dicen que nuestro trabajo es solamente fiscalizar y legislar, sin embargo, en el tema de fiscalización usted puede hacer gestión, ¿sí? Porque es parte del trabajo de la actividad. Nueve kilómetros se transportó agua, con el apoyo del mismo municipio, con el apoyo de la empresa privada. Hoy, esa gente, 14 familias, con un proyecto que cuesta 870 mil dólares, imposible hacer. No. Con la voluntad de la gente, con la voluntad de la empresa privada. y tengo que agradecer públicamente, sí, a la empresa privada que ha colaborado con aquello. Hoy, la gente está con agua en la comunidad. Nueve kilómetros, 9200 metros exactamente. Fue a la obra, pese a que no era su competencia. No era mi competencia, pero yo considero que como fiscalizador, yo sí puedo revisar algunos trabajos que están haciendo y decir, aquí hay que apoyar. Perfecto. Porque no es solamente ver si el alcalde hace bien o malas cosas, sí, sino también ver qué bien o qué malo yo también. Perfecto. Tomando el pulso aquí a los candidatos para las concejalías del Cantón Cuenca. Algo en la parte final del candidato León. Bueno, más bien hacerle un llamado al electorado para que reflexione. No se sientan obligados a votar por nadie, haga una reflexión profunda de quienes realmente conocen la realidad, de quienes viven cercanos de ustedes, quienes conocen digamos los proyectos, los derechos que ustedes tienen por un lado y también pues las necesidades que requieren. Reflexionen, el 5 de febrero tendremos pues ahí una alternativa, Julio León está de candidato en las listas 23, 25 y espero pues que si ustedes lo consideran el apoyo de ustedes sea mayoritario. Agradecerle a usted, a los medios de prensa pues que dan esta oportunidad y que esperamos pues que si es que nos resta tiempo nos podamos tener otra oportunidad. Gracias y le sale éxito también a José. Algo en la parte final candidato Fajardo. Decir a las comunidades que como vivo trabajando ya 40 años en el trabajo comunitario al margen del resultado de las votaciones lo seguiré haciendo. Muy bien. Y tengan con la plena seguridad que estaré en la ruralidad las veces que sean necesarias y en las comunidades. Así no sea electo. Así no sea electo. Es que vivo trabajando 40 años en las comunidades. Yo no espero que vengan elecciones para ponerme a trabajar en las comunidades. Sí, al margen de los resultados ahí me tendrán. Perfecto. Esto es lo que distingue de hecho a candidatos al sector rural que al sector urbano. En este caso tenemos dos de los candidatos del sector rural. Ustedes escucharon las propuestas y los problemas que tiene Cuenca por solucionar. Les quiero agradecer a las dos personas por estar en este medio de comunicación. Gracias.